Las declaraciones del exjefe del cartel Los Cachiros, Davis Leonel Rivera Maradiaga, ante el Tribunal de los Estados Unidos, no es algo que debe de verse como negativo, detalla el analista en temas de seguridad Billy Joya, y quien esté señalado debe responder por sus actos, afirma. Y esto significa que desde que comenzó ese proceso de extradición, tras extradición, esa estructura de ese crimen organizado, que se había tejido prácticamente durante tres décadas, se ha empezado a requebrajar. Entonces, sí, es definitivamente un proceso, pero creo que será positivo para Honduras. No basta obviamente un señalamiento para definir que una persona es culpable o no, pero sí le corresponde a cada una de las personas que en su momento puedan ser señaladas, asumir la responsabilidad que corresponde ante la opinión pública o ante las autoridades si fuera necesario. Las declaraciones de líderes de los cárteles de las drogas que operan en el país es solo el inicio de un proceso, sostiene ese analista, un proceso que ha cobrado la vida de varios hondureños, como la del SAR antidrogas Julián Aristide González, entre otros que se atrevieron a investigar. Creo que hasta ahora lo que yo percibo es que la sociedad está en un estado de shock, hay mucha ansiedad por saber lo que ocurre, solamente se empieza a develar el nivel de penetración que ya se conocía y fue lo que le costó la vida al general Julián Aristide González y a nuestro buen amigo Alfredo Holanda Verde. Ellos se atrevieron en un momento en que no habían condiciones favorables a denunciar lo que era un secreto a voces y es que estas estructuras habían permeado la institucionalidad hondureña. El secretario de Consejo de Ministros, Evaldía, sostiene que todo aquel que deba de enfrentar la justicia debe de hacerlo y reitera que así como lo ha señalado el presidente de Honduras, nadie debe de estar al margen de la ley. Es que no es un tema de cerrarse, el presidente Hernández ha impulsado la lucha contra el crimen organizado y aquí no se protege a nadie, si alguien está involucrado en alguna actividad que se investigue profundamente y que se proceda, no hay ningún temor ni ninguna actitud de cerrar las investigaciones o entorpecerlas mucho menos. Finalmente, analistas son del criterio que no se debe de alarmar a la población con esas declaraciones que aseguran no serán las únicas. Tampoco se debe generar un ambiente que el país es gobernado por la narcoactividad, pero sí debe existir un compromiso y una investigación de los operadores de justicias nacionales para develar estos señalamientos contra altos funcionarios y políticos del país. Desde Notifidel invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Indurón les informó de Lerita. Gracias.